Hola queridos estudiantes, bienvenidos a esta clase de retroalimentación correspondiente a la clase número 6, asignatura inglés, curso segundo básico y el objetivo de esta clase era reconocer y nombrar prendas de ropa. En esta oportunidad aprendimos vocabulario como shoes, zapatos, shorts, t-shirt, polera, dress, vestido y por último jumper, chaleco. Además, jacket, chaqueta, coat, abrigo, trousers, pantalones y jeans, pantalón de mezclilla, ¿sí? Luego también vimos esta preguntita, ¿cierto? de What are you wearing today? ¿Recuerdan que se usaba, que significaba esta pregunta? Very good. Esta pregunta significa, ¿qué estás usando hoy? ¿O qué estás diciendo hoy? Y en esta ocasión tenemos el ejemplo de Krusty, ¿cierto? ¿Quién nos dice? Hi, I am Krusty and I am wearing a purple t-shirt, a green trousers and red shoes. Entonces, ¿qué es lo que estás usando Krusty? Very well. Una polera púrpura, pantalones verdes y zapatos rojos. Very, very good. Continuamos con Activity Time. La actividad a retroalimentar en esta oportunidad. En esta ocasión, ustedes tienen que Open your activity book on page 14. Tenían que abrir su libro de actividades en la página 14. ¿Dónde se iban a encontrar con esta actividad, verdad? En esta imagen, con esta actividad, ustedes debían, ¿cierto? Unir el vocabulario que estaba por alrededor de la foto, ¿cierto? Y unirlo con las prendas de vestir que estaban dentro. ¿Qué prendas teníamos que utilizar? Teníamos Dress, Jacket, Jeans, Jumper, Shoes, Shorts, Trousers, T-Shirt. Entonces, ustedes debían unir, ¿cierto? Y les iba a quedar como, algo como así. Ya, yo puse la flechita de distintos colores para así diferenciar una prenda con otra. Entonces, tenemos Dress, que estaba acá dentro del closet. Jacket, que la estaba usando el niño, ¿verdad? Jeans, que también estaban dentro del closet. Jumper, la niña estaba usando el chaleco, ¿verdad? Shoes, el niño estaba usando shoes. Shorts, lo podíamos encontrar acá dentro del closet también. Trousers, dentro del closet colgado también. Y por último, T-shirt, dentro del closet colgado, ¿cierto? De esa forma debían realizar esta actividad. Y reconocer las prendas de vestir. Espero que no hayan tenido mayor dificultad, ¿cierto? Recordar las prendas de ropa que vimos que eran shoes, jacket, coat, dress, jumper, short, t-shirt, ¿sí? Nos vemos en una siguiente oportunidad, chicos. Espero que lo pasen muy bien. See you next time. Have fun. Bye, bye.